...que es un fruto del sistema científico y tecnológico porque ella es investigadora del CONICET en licencia y bueno, tengo el placer de darle para que nos cuente los logros que son muchos de nuestro sector porque yo soy meteoróloga también y que quizás no son tan conocidos. Así que bueno, hacemos la misma dinámica de unos minutos y después abrimos. Bueno, muy buenas tardes a todos, es un honor y un placer estar acá. Como dijo Carolina, yo vengo del sector científico, también vengo de ser de los científicos que Cavallo mandó a lavar los platos allá por los 90, pero bueno, seguimos trabajando, seguimos trabajando duro, muchos, a pesar de las dificultades y en esta ocasión se nos dio la oportunidad a los científicos de hacer algo que es muy importante, que es ciencia para la gente. Hemos hablado de la tecnología, los satélites, hemos hablado de los desarrollos biotecnológicos y la meteorología, como servicio meteorológico nacional, es ciencia para la gente, es aplicación pura. Y en los modelos de país que hablamos, cuando hablamos de dos modelos de país, yo los invito a reflexionar lo siguiente, ¿piensan que alguien de otro lado va a venir a hacer ciencia para cada pueblito de la Argentina? ¿Honestamente lo piensan? No, necesitamos nuestros científicos pensando en los desarrollos que se necesitan, en las circulaciones locales, en los valles, en las costas nuestras, ahí necesitamos conocimiento local. Hay mucha ciencia que uno puede importar y específicamente muchos de ustedes serán usuarios de pronósticos de Google, del Winguru, bueno, no nos engañemos, eso no es la mejor meteorología que podemos tener, la mejor meteorología que podemos tener, es la que hacemos acá localmente y que no se hace de manera aislada del mundo, se hace con el mundo, conectados con el mundo, haciendo una ciencia que puede traducir esos últimos avances, esos últimos desarrollos y adecuarlos a las necesidades de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, de cada uno de los que no acceden de forma sencilla a la información. Así que es importante que pensemos que es necesario seguir apoyando un modelo que piensa en la ciencia aplicada para su gente, porque esa ciencia aplicada para su gente no viene sola. Y simplemente quería agregar algo que se ha mencionado y lo cual quiero poner más fuertemente el acento. Somos 1.200 personas en el Servicio Meteorológico Nacional trabajando para todos los argentinos y las argentinas. 1.200 personas. Alguien podría tener la loca idea de pensar que esas 1.200 personas podrían ser reemplazadas por un servicio de web o cualquier cosa por el estilo. No se dejen engañar. Piensen que la verdadera meteorología para la Argentina tiene que ser hecha en Argentina. tiene que ser hecha a partir de esos radares argentinos, de ese sueño de satélites meteorológicos argentinos que estamos armando conjuntamente y esa traducción de conocimiento para nuestro país, para nuestras actividades productivas, para nuestras necesidades de salud y para toda la gente. Así que bueno, esa era un poco la mirada de la meteorología aplicada que quería darles yo, de cómo esa ciencia se puede adecuar cada día y en cada momento y bueno, ayudarlos a que piensen, a que reflexionen y a que nos ayuden a contar por qué la meteorología es importante cuando se lleva adelante localmente y pensando en los problemas locales. Gracias y quedo para las preguntas que ustedes tienen. Algo que vale la pena destacar que es que el insumo del conocimiento de las aplicaciones del servicio meteorológico sale del sector científico-tecnológico. Son los investigadores, los docentes, los estudiantes, los becarios desde las universidades nacionales, institutos CONICET como el CIMA que investigan por decenas de años para que después el servicio meteorológico se pueda aplicar. Les doy un ejemplo. En Argentina hace 50 años que se investiga sobre las tormentas severas, esas que dan lluvias intensas, granizo, tornados. Recién, en los últimos 5 años, gracias a que ese conocimiento se combinó con mayor inversión y una mayor colaboración entre el servicio meteorológico y el CONICET y las universidades, es que hoy ese conocimiento se está desarrollando en nuevos productos de pronóstico que tienen muy pocos países en el mundo. Un pronóstico de una tormenta solo se puede hacer con media hora de anticipación. Acá y en Estados Unidos. Hoy en el servicio meteorológico ustedes entran y van a poder ver alertas con 3 horas de anticipación. Eso era inédito y se va a cortar. Pero entonces, si se corta el desarrollo del sistema científico tecnológico, si no hay un CONICET, si no hay un MINCIT, tampoco va a haber un servicio meteorológico aunque quede la cáscara. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Gracias. Preguntas, ya sea de meteorología, climatología, política, lo que quieran, aprovechen. Me gustaría decirles que expliquen un poco más, porque en realidad, desde Buenos Aires parece que esto, la información que ustedes dan, solo importan para ver si el auto se te daña con el granizo o si tenés que ponerte un saquito o no saquito. Me parece que está bueno que aplicada a los pueblos, a ver cuáles son las necesidades de esos pueblos y por qué es tan importante lo que ustedes hacen. Si no, pero además, los medios que ya conocemos se ocupan del desprestigio del servicio meteorológico las 24 horas del día. Bueno, agradezco las preguntas porque nos dan la oportunidad de ir más al detalle. La meteorología es una disciplina que es totalmente estratégica para un desarrollo sustentable. Entonces, cuando hablamos de meteorología y desarrollo sustentable, hablamos de dónde es mejor explotar un cultivo, por qué, cuáles son las condiciones más adecuadas para no dañar el medio ambiente y, sin embargo, optimizar el rendimiento, cómo proteger un cultivo, también para la industria, también para la organización turística, también para la recreación. Son, ni hablar de todo lo que es la actividad pesquera, por ejemplo, la administración de los puertos, la administración aeronáutica, la meteorología aeronáutica es una pata fundamental, la seguridad en vuelo, los despegues, los aterrizajes, todo eso es meteorología y esa meteorología no puede ser foránea, tiene que ser local, tiene que ser con nuestro conocimiento. Y ahora me gustaría que Carolina hable en las escalas que ella trabaja, cómo la meteorología y la climatología inciden en las actividades productivas. Yo querría contar como un ejemplo, que me parece es un punto de inflexión para ver cuán estratégica es la meteorología. En Inglaterra, por ejemplo, ustedes pueden tener un Ministerio de Industria que le pide al Servicio Meteorológico Nacional un estudio del clima y el cambio climático en la plataforma de Malvinas. ¿Por qué les parece que está pasando eso? ¿Por qué les parece? Porque son ciencias totalmente estratégicas. Si las podemos ver desde esa medida, las vamos a poder captar como centrales para el desarrollo. Gracias. En relación a... voy a completar el celeste, que en relación a ese estudio que le pidieron a los investigadores ingleses sobre el cambio climático en la plataforma continental argentina, lo gracioso fue que después, por el proceso de evaluación de pares que tiene el sistema científico, que los argentinos fuimos invitados a revisar ese informe. ¿Entienden la locura? Pero en relación al impacto, hay dos cosas que quería mencionar. Una es que el impacto no es solo... Para tener un impacto no solo basta tener una amenaza climática o meteorológica, es decir, que haya una lluvia intensa o una fuerte sequía. Tiene que haber condiciones de vulnerabilidad, de vulnerabilidad social, para que ese impacto se produzca. Y si esa combinación de la amenaza y la vulnerabilidad social es grande, se llega a un desastre. Pero nosotros también vemos que aún ante una poca lluvia, uno puede tener un desastre porque la vulnerabilidad social es muy grande. Entonces, en ese sentido, quiero rescatar y quiero contarles que trabajamos interdisciplinariamente con geógrafos, antropólogos, para entender la vulnerabilidad social. Hicimos un estudio, por ejemplo, de toda la vulnerabilidad social, comparando el 2001 con los datos del censo 2001 y 2010, y luego lo combinamos con la información climática. Y realmente es muy alentador ver cómo el impacto de las políticas públicas ha reducido objetivamente esa vulnerabilidad social. Yo les puedo mostrar un mapa de la Argentina donde se ve que muchos de los indicadores que hemos utilizado, por ejemplo, lo que tiene que ver con la salud, con la educación, con las familias, ha reducido. Falta mucho porque en la infraestructura todavía hay mucho por hacer, pero sin esa combinación ahora que se ha planteado entre lo social y en este caso lo físico y lo meteorológico, no vamos a poder reducir desastres. El otro comentario que quería hacer era lo que decía Celeste, que también el impacto depende del sector. Entonces, recién me refería a sectores vulnerables, a sectores que, por ejemplo, viven en zonas inundables, porque otro cóctel para el desastre es estar expuesto. Entonces, nosotros tenemos poblaciones que viven en cauces de ríos porque son los únicos lugares en los que pueden quizás establecerse, pero también tenemos algunos que se establecen porque les gusta mirar al río, como por ejemplo toda la costa de Tigre o la costa de San Fernando. Entonces, realmente es necesario avanzar más, hemos avanzado muchísimo, pero avanzar más en un planeamiento territorial, en la definición de dónde vamos a vivir, dónde vamos a desarrollarnos, en combinación con las políticas públicas para reducir la vulnerabilidad social. Y trabajamos mucho, en particular, con dos sectores, obviamente el sector agrícola y el sector de recursos hídricos, porque son aquellos que son más sensibles y entienden, ya lo tienen en su forma de trabajar, la necesidad de contar con información climática. Y les paso un aviso, en la página del Servicio Meteorológico van a ver, por estas necesidades que se requieren, información climática con meses de antelación. Estamos ante un niño, ustedes vieron las inundaciones que tuvimos en agosto, ahora estamos trabajando de una manera interministerial e intersectorial para estar preparados para este verano. Entra en la página del Servicio Meteorológico y van a ver pronósticos climáticos elaborados en conjunto entre el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera del CONICET y el Servicio Meteorológico. Por primera vez están dando esas colaboraciones con pronósticos climáticos con meses de antelación. Lo de la televisión no podemos... Es anecdótico, pero lo que decimos es, con respecto a la mala publicidad que se hace al Servicio Meteorológico, es que vayan directamente a la fuente. El Servicio Meteorológico tiene cada vez más una buena página, dispositivos por la web, por los móviles, los celulares y demás. ¿Alguna otra pregunta, comentario para Celeste, para mí, en relación al clima? Sencillamente lo que mencionó la compañera sobre la denostación permanente que se hace desde los multimedios al Servicio Meteorológico encuadra en lo que nos comentó la doctora sobre esa loca idea que a alguien se le podría ocurrir de para qué sostener el Servicio Meteorológico de la Nación si se puede adquirir datos desde los satélites foráneos. Aunque les parezca mentira, esto ya pasó en Estados Unidos. Un senador republicano quiso cerrar su propio Servicio Meteorológico porque dijo, ¿para qué lo necesito si yo saco el pronóstico por Internet? Pero como dijo Cristina, como dijo Cristina, todo tiene que ver con todo. ¿Alguna pregunta, comentario adicional? A ver... Sí, me parece importante. Buenas tardes. Quizás puedan ilustrarnos a través de un ejemplo ¿Qué características, digamos, determinan que la meteorología realizada in situ sea reemplazable, digamos, por un servicio de la web? O sea, ¿qué características del trabajo de ustedes se relaciona directamente con la información que obtienen de los pueblos de los lugares lejanos, cercanos y determinan que sea reemplazable? Me parece importante. Bueno, la elaboración de un pronóstico es una tarea muy compleja que arranca en el punto más valioso de todos que es la obtención de información la obtención de datos Nosotros, como Servicio Meteorológico, tenemos 125 puntos en todo el país seis bases antárticas llegamos a la Quiaca En todos esos puntos estamos midiendo en muchos de esos lugares las 24 horas del día Hay una persona piensen, hay un argentino tomando mediciones cada una hora para que tengamos observaciones meteorológicas Por supuesto, eso se suma a la tecnología a los radares a los satélites a la información que tenemos de otros países Primer paso de un pronóstico Segundo paso de un pronóstico La atmósfera es un sistema físico lo rigen leyes físicas Así que, para hacer un pronóstico hay que resolver millones de ecuaciones que representan la física del sistema Ese conjunto de ecuaciones físicas los resolvemos con computadoras sumamente potentes que tienen que producir un montón de cálculos por segundo para que el pronóstico llegue en tiempo y forma Entonces, datos Ciencia ¿Aplicada a qué? A la atmósfera Y sumado a eso una persona un conjunto de personas interpretando esa información Porque el Guingurú ese que vos chequeas en internet frena ahí es la parte automatizada hasta ahí llega ¿Qué hace el pronosticador que está trabajando 24 horas los 365 días del año noche buena? Cualquier día va a estar interpretando poniéndole valor agregado a eso ¿En base a qué? A su experiencia a su conocimiento a su conocimiento local porque eso no resuelve los detalles de cada localidad Ese es el primer valor agregado a escala de país Y a escala de tormentas como dijo Carolina es tan sencillo como que nuestros radares los administramos nosotros Entonces nosotros tenemos que estudiar nuestras tormentas y saber cómo evolucionan No va a venir un centro meteorológico de excelencia de Estados Unidos a acá a hacer ese trabajo porque ese trabajo se hace cada 15 minutos Hay que hacerlo con conocimiento local Hay que supervisar las tormentas de manera permanente al igual que las erupciones volcánicas Todo eso se supervisa H por 24 todo el año todos los días Ese es el valor agregado que el Servicio Meteorológico Nacional le pone para todos y todas ustedes acá en Capital en Antártida en La Quiaca en Cuyo en todos los lugares estamos haciendo lo mejor que podemos ¿Puede mejorar? Sí puede mejorar Mucho puede mejorar Para eso ¿Qué necesitamos? Seguir trabajando así que los científicos sigan apostando a hacer desarrollos para el Servicio Meteorológico y para justamente hacer esa traslación del conocimiento de punta de primera línea a aquel conocimiento aplicado que como bien dijo Carolina necesita que se encadenen ¿Qué cosas? El conocimiento básico la tecnología el conocer el problema de cada localidad no es lo mismo que llevan 100 milímetros en resistencia que 100 milímetros en Comodoro Rivadavia entonces todo eso es ciencia local y ese es el valor agregado que le damos nosotros Gracias Un comentario chiquito más que tiene que ver con la sustentabilidad de una de las preguntas previas Energía eólica ¿Sí? Cuando uno quiere pensar en fuentes de energías renovables la energía eólica y podemos imaginar que la Patagonia es un lugar para crecer infinitamente Ahí la meteorología es clave porque la energía eólica es muy variable muy variable Entonces yo la tengo que usar cuando la tengo Cuando sé que la voy a tener tengo que estar preparada para tomarla y ponerla inmediatamente en el sistema energético Por eso digo que esa ciencia aplicada la tenemos que tener a nivel local para tomar las decisiones y que se administre por ejemplo la energía de manera óptima Gracias 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 Gracias